El video ya va a comenzar y bienvenidos a Lapisin Crack Muchas gracias por dar el like a este video Ya ven que ya te suscribiste, que ya lo compartiste, que ya le diste a lo gusta Y ni siquiera he pensado lo bueno, amiguitos de internet Amigos, ya sé, aún falta mucho para navidad Bueno, ya no falta mucho, ahorita estamos un mes de que sea 24 de diciembre Para que me lleguen mis regalos el 25 de diciembre de Santa Claus Entonces amigos, el día de hoy yo estoy bien emocionado, neta, por eso andamos de rojito Nada más falta mi gorrito, pero es que no sé qué onda con mi gorrito que lo perdí ¿Quién sabe qué le pasó? Pero el chiste es que el día de hoy vamos a estar... ¿Me está llamando Santa Claus? Hola, este es Santa Claus hablando ¿Qué es tu nombre? Lapisin Crack Oh, qué bueno verte otra vez ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y tú qué? Pues ya estoy emocionado Fantástico No manches Señora Claus y yo, Santa Claus, estamos tomando un descanso en el Polo Norte Ándale Siempre podemos observarte y ver si ha sido bueno o travieso Sí Por favor recuerda ser bueno Y escuchar a tus padres hasta que vuelva a verte otra vez Pues la señora Chávez ¿Qué es? Te lo prometo, pero es que yo me como los mocos ¿Qué hago? Te mando Super genial Te mando un mensaje por Instagram A verte, por favor, cuídate Igual ¿Me contestas el mensaje por Instagram, eh? ¡Hable con Santa Claus, gente! ¡No! ¡Mira, amigos! Es más, les voy a mostrar Te mandé un mensaje por Instagram a Santa Claus Y literalmente me lo ignoró Chéquense ¡Santa! Ahí está, ahí está el mensaje, amigos Chéquense ¡Santa! Te invito a mi cumpleaños Aunque aún falta un año, pues le invité, ¿no? Este año me porté bien y solo me como los mocos Pero ya este año estoy intentando dejar de comerme los mocos, ¿va? ¡Le mandé eso! Y ni siquiera han visto me deja Santa Claus, amigos Vean Ay, si quieren el número de Santa Claus, luego se los paso Pero luego nomás se los voy a pasar a los que se porten bien Porque a los que se porten mal les voy a pasar el teléfono del Grinch, eh Es más, vamos a marcarle al Grinch El día de hoy, gente, vamos a jugar un videojuego navideño Ay, perro, andamos de regreso con videojuegos, amigos Simón, la semana pasada YouTube me castigó, no me dejó subir videos El día de hoy, vamos a jugar un juego acá loco que se llama Santa Que el chiste es que es como un GTA V pero en vez de robar carros En vez de asaltar personas y hacer atracos y cosas malas Weapons, armas Pues eres un Santa Claus, ¿no? Que da regalo Que eres un rockstar Santa Claus que está todo flaco Juego navideño Así es, Santa Claus Después de haber ido al gimnasio en todo ese año de COVID-19 Ay, perro No manchen, amigos El día de hoy tenemos aquí un Santa fachero O sea, usa lentes Aquí gorrito navideño Aquí su abrigo Ya no es un abrigo cachito Ahora es un abrigo apretadito, ¿no? Un abrigo de gym Lo raro es que nomás tiene un reno, un lobo y un oso Pero no manchen, amigos Está súper raro este Santa Claus, ¿eh? Ahí están sus animales Miren, tiene un reno, un lobo y un caballo Ay, perro Y creo que estos se pueden comprar, amigos O sea, neta Este es un juego acá bien locote, bien fumadote, ¿no? Pero bueno, amigos No hagamos panchos porque no tengo dinero Ay, perro Vean, para empezar Vean, o sea, neta Este es un juego épico Allá hay peatones O sea, literal Algo que pasa Normalmente, ¿no? Cuando es Navidad Ven los peatones Ven los garros Los peatones te ven a ti Ven a Santa Claus O sea, algo que pasa O sea, todos los niños han visto a Santa Claus Todos los señores Todos los carros O sea, no manchen, amigos Para empezar Eso es lo que está mal del juego O sea, yo Solamente yo Soy el único que ha visto a Santa Claus en persona Y pum Ahora sí como en GTA V No vamos a asaltar Pero vamos a A ver qué locuras hacemos, ¿no? A ver si asaltamos acá Un Oxxo Un banco De una juguetería de chukis Para traerme unos nuevos Algo así loco, ¿me entiendes? Nos subimos al trineo Ay, perro Ya estamos, vean Arriba, literalmente Arriba del trineo Vamos a ver si podemos volar Que la neta no creo No creo que podamos volar ¿No? Pero pues aún así Vamos a hacer el intento A ver qué rollo Ahí se está carreriando Carreriando, carreriando Va, unas carreritas ¿No? Con el cochecito Así como si fuéramos el Toretto Ahí nos vemos volando ¡Pum! ¡Oh! Lo choqué, amigos Bueno, este es el primer fail El primer fail Del videojuego Pero bueno Vamos a ver Uy, le pegué un árbol navideño Amigos Lo raro es que yo no sabía Que había ¡Miren! Este es falso Vamos a detener aquí un peatón Y lo vamos a saltar ¿No? A ver, ¿me va a bajar? ¡Hola, sí, mami! ¿Qué pasó, guapa? ¿Qué pasó, rocaila? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó, ama? ¡Oh! Si le puedo bailar ¡Ala! ¡Qué buen baile! ¿Le puedo dar un regalo? O sea, no baila contigo Pero sí te recibe regalos ¿No? Yo pa' qué quiero antro, amigos Yo pa' qué quiero antro Si el salta es acá Todo un loquillo ¡Oh! ¡No! Estás loco El gusanito Gusanito ¡Gusanito! Hasta pronto, amiguita Ya te hicimos feliz Con tu regalito Córtate bien Y no te coma los mocos ¡Ja, ja, ja, ja! Aguanto la risa ¡Lo ayudaremos! Tengo una idea Vamos a hacer una maldad Con Santa Claus ¡Vamos a atropellar personas! ¡La chocan! ¡La chocan! ¡Guau! ¡Hey, man! ¡Pum! ¡Ya te han atropellado! ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Allí hay un coche! ¡Me va a hacer daño el coche! ¡Me va a hacer daño el coche! ¡Pum! ¡Ya no podemos estar haciendo este tipo de cosas! O sea ¿Qué cosas? ¿Qué mentalidades tan malas le estamos dando a Santa Claus? El ejemplo para los niños Para sus papás Vamos a hacer ahora cosas buenas Como que sus renos de Santa son muy flojos Como que ahorita no quieren volar No sé si es porque aún no es 24 No sé qué onda Pero estoy viendo que hay pedazos como de hielo Entonces, ¿saben qué vamos a hacer, amigos? Se me acaba de ocurrir una idea bien ideosa Que vamos a idear Ideándola poco a poco, amigos Entonces, el día de hoy Vamos a hacer volar a los renos Su trineo Porque el problema de los renos Es que a lo mejor no quieren volar Porque nomás son dos A lo mejor nada más está Rodolfo el reno Y el otro que no me acuerdo cómo se llama Creo que se llama Casper Pero aún faltan otros cuatro Porque según yo son seis renos Entonces, solamente a lo mejor como son dos Por eso no quieren volar Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a subirlos a una rampa Y que vuelen como si estuvieran locos Como Toretto, ¿va? Como si fuéramos Vin Diesel ¡Ahí está la primera barrera! ¡A ver! ¡Hace el que vuelen! ¡Vamos a carra! ¡Agarra un vuelo! ¿Qué? Miren, acá hay un peatón A ver, vamos a hacerlo feliz, ¿no? Vamos a hacerlo feliz Vamos adelante ¡Ah! ¡Ah! ¡El Valle del Gusán! ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga a las personas! ¡Es el Santa Loco! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Oh! Yo tengo esa voz O sea, neta, yo tengo esa voz ¡Uff! O sea, neta, ya El Santa Claus ya está grande Neta, ya está grande El Santa Claus, amigos Pero bueno Grinch vs. Santa ¡Ah! La batalla del siglo ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Estamos agarrando vuelo! ¡Incentamos volar! ¡Incentamos volar! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ah! ¡Casi, amigos! ¡Casi, casi, casi! ¡A que falla, perro! ¡Vamos a volar! ¡La vas a matar, perro! ¡Ah! ¡No vuela! ¿Qué pasa que no vuela? ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Ah! ¡Para échale con todo! ¡Madre no, madre no! ¡Ah! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya no quiero jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!